Hola mi gente linda de Quintana Roo y todos sus alrededores, mi nombre es Clara Mata, soy CES de México y me complace invitarte este 4 y 5 de agosto, voy a estar en Iberostar Cancún, voy a dictar un básico uno para los que quieran ser instructores de Zumba oficiales y también vamos a tener un entrenamiento de Zumba Tony para los team members del área y la localidad. No podía faltar una masterclase donde queremos tenerte a ti, estar con todos ustedes, compartiendo esta emoción de Zumba, así que te espero, no te lo pierdas, un abrazo, un beso. Estamos haciendo un entrenamiento para un nuevo instructor de Zumba y un entrenamiento para un miembro de Zumba. También tendremos una clase increíble masterclass con todos ustedes, así que no te pierdas este gran evento. Nos vemos allí. Besitos. Chau.